Después de la buena experiencia en Japón, ¿crees que el próximo año tengas ganas de volver a ir? Sí. Tengo ganas de volver a ir y si vuelvo a ir, no sé si lo haré en plan otro viaje turístico o si me pillo un hotel para mí y me paso todo y me paso toda la puta semana de fiesta con Ruki y con Tutis y con Pui y con los que sean. Y sobre todo con Kala. Mi objetivo, si vuelvo, es coincidir con Kala y que sea lo que Dios quiera. Yo estoy preparado para cualquier cosa. Yo abrazo la noche, ¿vale? Que me yo Fukashi no Ute. Eso tiene que pasar. Vaya locura sería eso. Vosotros no veríais nada, ¿eh? ¿Alguna foto timidilla? Fiesta con Kala, no veríais nada. Viaje con Rodi Kimar. Esos no van a ir a Japón jamás. Había algo de Toaru. Sí, la chica esta de Toaru, que no sé cómo se llama. La que es famosa de Toaru. Está en muchos sitios. Muchas figuras de ella. Pensaste en tus amigos del Belze Team. Quise buscarle las bragas de Roxy a Perico, pero no se las encontré. Y no le iba a comprar unas bragas de una random. O sea, a Perico le hacía ilusión las bragas de Roxy. Y no le encontré nada. Que luego, si hubiera comprado algo a Perico, eso implicaría un arco de México, ¿no? ¿Había cosas de Andetanlac? Sí, ¿no las viste? Mira, es que guapos. ¿Había cosas de Digimon? Muchísimas. Pero lo malo de las cosas de Digimon es que son de montar. Entonces tú veías un Black Wargreymon o un, yo qué sé, un Wargreymon o un Metal Garurumon y decías, ¡qué guapos! Claro, estaban montados. Luego tenías que comprar las cajitas para montarlos y qué puta pereza, chaval. Cosas de Monogatari se había. Hombre, mírala. Peace, peace, yay. Yay, yay, peace. ¿Algo de Slamdank? Sí, en la tienda de Dryamp vendían un artbook de Slamdank para conmemorar la película. No lo compré porque aún no he visto Slamdank entero. Me arrepentiré de no haberlo comprado, ya verás. Yo tengo un montón de esas. Cada una lleva horas de montaje, me cago en todo. Pues a mí no me apetecía hacerlo. ¿Viste algo de Madre Honkai? No, de Madre Honkai. O sea, de Honkai... de Honkai Impact no vi nada. Y mira que yo buscaba la figura de Raiden Mei. Pero no encontré nada. Como mucho de Honkai Star Rail, pero... No, no le sé. Había algo de Iruma. Había una figura de Asmodeus. Joder.